Veneno Sabes bien que eras parte de mi vida Sabes tú que te di todo mi amor Tú sabías con tus penas yo sufría Con tu risa yo también era feliz Pero todo cambió pues mi amor se fue acabando Desde aquel día en que descubrí que me mentías No te guardo rencor, te enseñé que nada vale Y que seas feliz pero hoy te digo adiós Sabes bien que eras parte de mi vida Sabes tú que te di todo mi amor Tú sabías con tus penas yo sufría Con tu risa yo también era feliz Pero todo cambió pues mi amor se fue acabando Desde aquel día en que descubrí que me mentías No te guardo rencor, te enseñé que nada vale Y que seas feliz pero hoy te digo adiós Pero todo cambió pues mi amor se fue acabando Desde aquel día en que descubrí que me mentías No te guardo rencor, te enseñé que nada vale Y que seas feliz pero hoy te digo adiós Música Música ¡Gracias!